Línea de hit para el Jardín Central, viene una, se desprende el otro corredor también y va a anotar dos más para los gigantes. Amplían su ventaja ahora 5 a 2 sobre los toros. Ese es un hit de Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Bueno, sencillo aquí de cañonazo para el Jardín Central por parte de Kelvin Gutiérrez. Amplían 5 por 2 ahora los gigantes y pues allá va el pitching coach Phil Regan a conversar con Peguero.